Las FAA rusas atacaron varios centros de ensamblaje y almacenamiento de aeronaves no tripuladas de Ucrania, informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Además, a lo largo del día, los sistemas de defensa antiaérea rusa derribaron 21 proyectiles del sistema Imars y Vampirey, 210 drones ucranianos. En la línea de operaciones de Kupyansk, el grupo de fuerzas ruso-oeste asestó golpes contra las brigadas 32ª y 60ª de infantería motorizadas cerca de las localidades Sinkovka de la región de Kharkov y Terní de la República Popular de Donetsk. En particular, las tropas rusas eliminaron hasta 20 soldados ucranianos y 3 vehículos. Durante el combate de contrabatería fueron destruidos dos obuses M777 y M198 de fabricación estadounidense, dos obuses D20, un obús autopropulsado Jetsin S, un radar contrabatería en barra diagonal TPQ, 50 de fabricación estadounidense y dos estaciones de guerra electrónica Anclavene. En cuanto a la dirección de Abdeyevka, las unidades del grupo de fuerzas ruso-centro mejoraron sus posiciones a lo largo de la línea del frente y asestaron golpes contra las brigadas mecanizadas 24ª, 47ª y 53ª, la 25ª Brigada Aerotransportada y la 59ª Brigada de Infantería Motorizada. Kiev perdió hasta 255 militares, dos vehículos de combate de infantería y seis automóviles. Además, al mismo tiempo, en la línea de operaciones del sur de Donetsk, el grupo de fuerzas ruso este mejoró sus posiciones a lo largo de la línea del frente y repelió tres ataques de la centésima vigésima octava de defensa territorial cerca de la localidad de Staromayorskoye. Ucrania perdió más de 60 soldados, dos vehículos blindados de transporte de tropas, tres camionetas, un obús autopropulsado Krat de fabricación polaca y un obús autopropulsado voz dica. Zelensky urge a los occidentales a acelerar las entregas de F-16 y Patriot. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, volvió a instar el miércoles a los aliados occidentales de su país a acelerar la entrega de aviones de combate F-16 y a transferir más sistemas de defensa antiaérea Patriot. Después de un mortífero ataque ruso en Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania, fortalecer la defensa antiaérea de Ucrania y acelerar la entrega de F-16 a Ucrania son misiones vitales, escribió en un mensaje en las redes sociales. Ninguna justificación racional puede explicar por qué los Patriot, que son numerosos en el mundo, aún no cubren el cielo de Kharkov y otras ciudades y localidades atacadas por los terroristas rusos, añadió. En un primer balance había informado de un muerto y seis heridos, dos de ellos en estado grave. Para actualizar después a diez heridos, cuatro de ellos, niños, y más tarde a doce. Rusia lanza 13 drones de ataque en Ucrania. El jefe de las Fuerzas Aéreas Ucranianas ha informado de que Rusia ha lanzado 13 drones STAT contra Ucrania. Durante la noche, diez de los cuales fueron derribados en las regiones de Kharkov, Sami y Kiev. Unidades de misiles antiaéreos, grupos de fuego móviles, equipos de guerra electrónica, participaron en el rechazo del ataque aéreo, declaró Mikola Oleschuk. El misil de crucero supersónico antibuque P-800 Onix de Rusia para los sistemas móviles de defensa costera Bastión recibirá nuevos dispositivos de localización activos, lo que permitirá atacar objetivos terrestres ucranianos con mayor precisión, dijo Atas una fuente de la industria de defensa rusa. Los Onix, inicialmente diseñados como misiles antibuque, recibieron la capacidad de atacar las instalaciones terrestres del adversario con mayor precisión gracias a su nuevo dispositivo de localización activo, dijo la fuente. Otra fuente añadió que al mismo tiempo, se está trabajando para hacer que los misiles Onix sean invulnerables a los equipos de guerra electrónica ucranianos. Atas no ha recibido confirmación oficial de esta información en el momento de la publicación. El misil de crucero antibuque P-800 Onix, comercializado para exportación como Yakont, fue diseñado por la Asociación de Investigación y Producción de Construcción de Maquinaria con sede en Reutov, parte de la Corporación de Misiles Tácticos. Puede ser disparado por sistemas de misiles de defensa costera bastión, buques de superficie y submarinos. El misil fue diseñado para atacar embarcaciones y objetivos costeros en el entorno de guerra electrónica y también tiene técnicas para evadir el fuego de defensa aérea. La OTAN estudia derribar los misiles rusos que se acerquen a su territorio. El viceministro de Relaciones Exteriores de Polonia aseguró el martes que la OTAN está estudiándola. Posibilidad de derribar los misiles rusos que se acerquen demasiado a las fronteras de la Alianza Atlántica. Dos días después de que el país informara de una violación de su espacio aéreo, informa EFE. El gobierno de Varsovia anunció el domingo que un misil de crucero ruso rumbo a ciudades del oeste de Ucrania había penetrado en el espacio aéreo polaco durante 39 segundos. El ministro de Defensa polaco aseguró que Polonia había activado todos sus sistemas antiaéreos y que el misil habría sido derribado si hubiera habido el más mínimo indicio de que se dirigía hacia un objetivo en territorio polaco. El martes, el viceministro de Relaciones Exteriores polaco, Andrzej Szczekna, dijo a la emisora de radio local que varios conceptos han estado bajo análisis dentro de la OTAN desde este incidente, incluido el hecho de derribar estos misiles cuando están muy cerca de las fronteras de la OTAN, de la que Polonia es miembro. Pero esto solo podría hacerse con el acuerdo de la parte ucraniana y teniendo en cuenta las consecuencias internacionales, agregó Szczekna. Rusia derriba 18 objetivos de ataque en la región de Belgorov. El gobernador regional, Vyacheslav Vladkov, ha informado de que las unidades de defensa antiaérea rusas han derribado 18 objetivos aéreos sobre la región meridional de Belgorov. 5060 Vladkov dijo que una persona había resultado herida y que se habían producido daños en viviendas particulares y coches, según recoge Reuters. Ucrania lleva meses lanzando ataques aéreos contra Belgorov y dos regiones cercanas, Kursk y Voronez. En el mayor ataque contra la región, a principios de año, murieron unas 25 personas y se han producido varias incursiones en la región de Belgorov. Las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre el posible envío de militares a Ucrania enfurecieron a los funcionarios estadounidenses, que temen un enfrentamiento con Rusia, informa Blomberg, citando a un alto funcionario. El controvertido comentario de botas sobre el terreno, provocó una inmediata y muy pública reprimenda del canciller alemán Olaf Scholz y enfureció a los funcionarios estadounidenses, que en privado dicen que tal medida podría incluso provocar un enfrentamiento con Moscú, indica el artículo, citando a un funcionario anónimo. La publicación agrega que dado que el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea y el gobierno alemán está dividido, Macron se convirtió de hecho en el jefe nominal de la política exterior. Pero no todos sus aliados están convencidos de que sea el mejor defensor de sus intereses, escribe la agencia. Como subrayan algunos funcionarios, las palabras del mandatario francés no fueron muy sensatas desde el punto de vista de la seguridad operativa, ya que algunos países ya tienen secretamente a su personal en Ucrania, destaca Blomberg. Un comando de pilotos de drones suicidas rusos FPV, visión en primera persona, de la 42ª División de Infantería Motorizada destruyeron tres posiciones fortificadas y dos vehículos blindados enemigos cerca de la localidad de Rabotino, en la región de Zaporozie, informó este martes el Ministerio de Defensa. El mando militar ruso destaca que cada día se potencia más la capacidad del ejército para utilizar drones kamikazes. Dos patrulleros de la Armada, el Atalaya y el Vigía, monitorizaron la pasada semana y hasta este mismo martes, el paso por aguas de soberanía nacional de una agrupación rusa formada por tres buques de asalto anfibio. Una noticia, cuanto menos, impactante. Sí, hablamos del Iván Grin, el Alexandro Trakovsky y el petrólero Kola. Una vez identificados estos citados buques de la Federación Rusa, se ha realizado un seguimiento exhaustivo hasta el cruce fronterizo con Portugal, donde fue relevado por la fragata portuguesa Bartolomeu Díaz. Situación controlada. Hemos localizado un grupo de tres unidades rusas mientras se realizaba una operación de vigilancia y seguridad marítima en aguas de soberanía española en el noroeste peninsular. Ha precisado recientemente la Armada. Unas declaraciones recogidas por EFE. Ante este panorama, el departamento castrense ha indicado que se ha efectuado presencia naval reforzada en aguas de soberanía española tras la presencia de las embarcaciones, a cuyo término el Atalaya regresó a su base del arsenal militar de Ferrol. Por su parte, tras su activación como unidad transferida al núcleo de fuerza conjunta NFC-1, el Vigía ha relevado, desde el sábado al martes, al buque portugués en su monitorización de la una agrupación conformada por tres unidades de la Marina de la Federación Rusa, a su paso por aguas del Golfo de Cádiz. El patrullero español, cabe destacar, se encontraba realizando cometidos de vigilancia y seguridad marítima, monitorizando la línea de tráfico marítimo que une el Cabo de San Vicente con el Estrecho de Gibraltar, la única conexión entre el mar Mediterráneo y el Océano Atlántico. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, viajará la semana próxima a París y a Bélgica, donde mantendrá reuniones sobre Ucrania con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo en una rueda de prensa que Blinken viajará el lunes a París para una reunión en la que conversarán sobre cómo seguir apoyando a Ucrania. Macron se ha mostrado abierto en las últimas semanas a que países aliados de Kiev envíen tropas a Ucrania en el marco de la guerra contra Rusia, algo que Estados Unidos ha descartado. Miller insistió hoy que Estados Unidos ha dejado claro que no va a enviar a ningún soldado a Ucrania. Después de su visita a París, Blinken viajará a Bruselas para participar en la reunión de ministros de exteriores de la OTAN.